Este martes, Argentina 1985 quedó oficialmente nominada a los premios Oscar como Mejor Película de Lengua No Inglesa, siendo así la octava película argentina que queda en la terna. ¿Querés saber cuáles fueron las otras? Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. La primera nominada fue La tregua, película de 1975 dirigida por Sergio Renan y cuenta cómo la vida de un oficinista común se transforma rotundamente tras la llegada de una nueva compañera. La segunda película tiene lugar en 1984 y fue nada más ni nada menos que Camila, una historia narrada en la Argentina del siglo XIX y que cuenta la historia de cómo una aristócrata se enamora de un sacerdote y se fugan así de las autoridades militares y del clero. Esa es una teoría que estuvo de moda en una época y que alguna gente prefiere creer, pero no hay pruebas. No hay pruebas porque la historia la escriben los asesinos. En tercer lugar se ubica la primer película argentina ganadora de un Oscar, La historia oficial, que relata cómo una docente de historia argentina sospecha que su hija adoptiva es hija de desaparecidos en manos de la última dictadura militar. Dios te bendiga, la historia oficial. Luego, en cuarto lugar, está Tango, No Me Dejes Nunca, que narra la depresión de un director de cine tras el abandono de su esposa. La quinta nominada fue El Hijo de la Novia, del 2001 y protagonizada por Ricardo Darín. Esta toca una temática sensible como el Alzheimer y deja la ilusión de que aún en la tercera edad es posible enamorarse e incluso casarse. La segunda película argentina ganadora del Oscar y sexta nominada fue El secreto de sus ojos en el 2009. Protagonizada por Ricardo Darín, esta vez acompañado de Guillermo Franchella y Soledad Villamil, cuenta la historia de un femicidio, su investigación durante décadas y su sorpresivo desenlace. No puede cambiar de pasión. Ok, el ganador es El secreto de sus ojos, The Secret in Their Eyes, Argentina, Juan José Campanella. La séptima y hasta hace poco última película nominada al premio fue Relatos Salvajes, dirigida por Damien Cifrón, creador de los simuladores, y sí, también cuenta con la participación de Darín. Este film narra distintas historias cortas con diferentes conflictos que llevan al ser humano a pasar todo tipo de límites. Y finalmente llegamos a hoy, a Argentina 1985, película estrenada en 2022 que batió récord de taquilla y narra el histórico juicio a las juntas militares en el año homónimo. En caso de ganarlo, sería la tercera vez que Argentina se consagra con un Oscar. Sí, la tercera. ¿Le suena? Como dice la canción, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. ¡Gracias!